...de la plaza de San Marcos para participar en la celebración. Nadie sabe por qué posterga su llegada, pero todos ansían convencerla, pues sin ella la fiesta no puede iniciar. Los más talentosos y destacados personajes venecianos se dan cita para ofrecer a la reina sus obsequios, deseosos de que alguno le agrade tanto que no quiera hacerla descender de la torre. Los pintores Tiziano y Tintoretto traen para ella a todos los personajes mitológicos de sus obras. Vivaldi ha compuesto un hermoso concierto para deleitar sus oídos. Casanova, el amante afamado, hará gana de sus encantos y su seducción irresistible. Incluso Marco Polo se ha lanzado en expedición por la ruta de la seda para traer a la reina la más fina tela que se haya confeccionado en todo el oriente. ¿Quién de ellos logrará el beneplácito en la soberana? ¿Quién la hará descender para gozo de todo su pueblo que espera con ansias el inicio de la fiesta? Esta plaza será testigo de ese intento y de su desenlace. No pierdan detalle, la luz de la torre se ha encendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!